... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Volvemos los miércoles, pero no con paso a paso ya, pasó, la Semana Santa... ...forma parte de la historia, historia escrita con letras mayúsculas sin duda alguna... ...atrás dejamos una semana de pasión de Úbeda, gloriosa, con muchas luces... ...pero también con algunas sombras, como la vida misma... ...así que como estamos en tiempo de resaca y ya que prácticamente tocamos con los dedos... ...al mes de mayo y la llegada de la patrona, la Virgen de Guadalupe... ...nosotros retomamos nuestros espacios, nuestros programas... ...nuestro tiempo dedicado a nosotros mismos... ...y hoy hemos querido comenzar esta nueva etapa, después de Semana Santa... ...con Luis Martínez Rueda, vamos a descubrir un poquito más de él... ...desde un punto de vista, pues, desde, no sólo laboral... ...o como hermano mayor de la Real Archicofradía de la Virgen de Guadalupe... ...o presidente del Cristo de la Noche Oscura, sino también desde su infancia... ...así que nosotros mismos tiene esa filosofía, ahondar, abundar... ...en las personas de Úbeda y que nos cuenten sus experiencias... ...sus sensaciones, sus vivencias... ...así que es el nombre propio que les proponemos en nosotros mismos hoy... ...Luis Martínez Rueda, y estoy convencida que les va a aportar mucho... ...comenzamos. ...y ya tenemos con nosotros a Luis Martínez Rueda... ...que, bueno, tiene una larga trayectoria, sin duda alguna... ...como cofrade, sobre todo como devoto de la Virgen de Guadalupe... ...pero nosotros, bueno, pues, con él vamos a charlar desde diferentes puntos de vista... ...así que, Luis, ¿qué tal? Me alegro en saludarte. Igualmente, Maritere, aquí estamos a tu servicio. Muy bien, y en la calle Chirino y en tu casa, que nos ha abierto las puertas, muchísimas gracias. Queríamos empezar esta entrevista al lado de esta Inmaculada, que tiene su historia... ...pero antes de hablar de esta Inmaculada, yo quiero que retrocedamos en el tiempo... ...y me cuentes, porque tú toda la vida de Dios has vivido en la calle Chirino, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, yo nací en la calle Cervantes, pero mi padre, su trabajo era jefe de estación de la Hiedra... ...de noche, había un jefe de estación de día, otro de noche, mi padre era de noche... ...y allí es donde teníamos la vivienda, y una vez que ya mi madre se recuperó de mi parto... ...pues entonces nos trasladamos a la Hiedra. Lo que pasa es que, claro, cuando ya llegó un momento, una edad en la cual tenía que ir a algún colegio... ...pues entonces me vine a la casa que era de mi tío Paco, mi tía Matilde, pero propiedad de mi tío Paco... ...y mi madre, ambos, todos, que en paz descansen, pero no estaba condicionada como para mudarnos. Entonces, cuando ya se la condicionaron, pues entonces ya me vine yo primero a la calle Chirino número uno. O sea que, y ya después ya se vivieron mis padres, después de acondicionar el piso. Pero, la cuestión del destino, o sea que, ahí es donde yo de niño prácticamente toda mi vida en la calle Chirino número uno... ...con todos los chiquillos de la calle Chirino en aquellos tiempos jugando de para arriba y para abajo... ...y miró por donde fui a ponerme novio, con la que ahora es mi mujer, que vivía en la calle Chirino. En la calle Chirino, o sea que, todo lo grande lo ha hecho en la calle Chirino, Luis. Exactamente, y ya desde 1971, que fue cuando nos casamos, pues vivimos aquí en el número 18 de esta calle, en este segundo piso y aquí pues... Aquí pues sigues viviendo con tus nietos, tu hija, bueno, cada una vive en su sitio, pero que aquí se han criado todos. Sí, 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 aquí, aquí. Aquí nosotros tuvimos un negocio también en la calle Chirino, una tienda de comestibles y mi hija nos ayudaba... ...y la abuela pues se venía con nuestro primer nieto, sobre todo con Rafa, estaba aquí cuidándolo, mientras mi hija estaba en la tienda... ...se alternaban, en fin, que este ha sido el hogar prácticamente de los nietos todos y aún sigue siendo, aún sigue siendo después de los años. Fíjate qué cosas tiene la vida. Y qué recuerdos tenías de tu padre, porque ¿cómo llegó él al ferrocarril, Luis? Bueno, mi padre, mi padre pues hizo, o sea, estudió lo básico, lo básico y pues se presentó a... ...en aquellos tiempos yo no sé si le llamarían, le llamaban oposición, yo no creo, o algo parecido... ...y entonces se presentó y optó y le dieron la plaza de jefe de estación de noche, ahí en la Hiedra, con vivienda. Sí, qué bien. Y entonces, ¿estás montado mucho en el tren, tú? Yo en el tranvía. ¿En el tranvía? Eso era el tranvía, sí, me he montado muchísimo, muchísimo, y de venida, porque claro, los fines de semana... ...pues yo, yo estaba aquí durante toda la semana con mis tíos y mi abuela, la madre de mi madre... ...y claro, los fines de semana pues cogí el tranvía y me bajaba, me bajaba la Hiedra con mis padres a pasar el fin de semana... ...aquí con ellos, y me subía y así estuve. Pero claro, la Hiedra no estaría como ahora la conocemos, ni muchísimo menos, ¿verdad? Ni muchísimo menos, cuatro caserías muy bonitas, de señores, y en fin, y poco más, poco más, porque la Hiedra, hasta que la piscina de, la piscina... ...que hicieron la parte de arriba y entonces ya empezó a moverse un poco el tema, pero aquello era pues olivo, huerta y casería, caserío, más bien. Y aquello ya, después ya, no bajabas ya tan a menudo, ¿no? No, no, ya cuando ya se subió mi madre, mi padre era el que bajaba, comía, descansaba, y entonces pues bajaba a su trabajo... ...y por la mañana regresaba aquí a Hueda. Claro, en aquellos momentos el tranvía era muy utilizado, ¿no? Muy utilizado, muy utilizado, muchísimo, muchísimos recuerdos de joven, de joven con el marido de mi hermana... ...mi cuñado Antonio, también que en paz descanse, pues nos íbamos con todos sus compañeros, porque él estaba en Banesto... ...y nos íbamos, no, nos íbamos a la Hiedra a bañarnos, y me llevaba, era yo un chiquillo, pero un auténtico chiquillo... ...y nos íbamos en el tranvía, que en verano, los vagones del tranvía le llamaban jardineras... ...el jardineras era un vagón que estaba libre a ambos lados, o sea, que no tenía, que no tenía... ...que iba al descubierto, tenía sus asientos, pero iba al descubierto por ser tiempo de verano y de calor... ...y tengo unos recuerdos muy agradables, muy agradables de todo ese tiempo, sí. Porque verías muchos paisajes también, ¿no? Muchísimos, muchos, muchos. Fíjate que se hablaba de la recuperación del tranvía entre V de Baeza... Y Baeza, pero aquellos... Empezaron con los túneles, empezaron, pero aquellos ya, ya dejó, o sea... Y ya mi padre, pues, se jubiló y ya está, y ya, pues, nos quedamos aquí. En V de Baeza, muy bien. Bueno, yo decía, amigos, que esta inmaculada tiene su historia, porque, claro, tu hija, como muchas niñas de V de Baeza... ...pues se han educado en el colegio de las Carmelitas, que se encontraba donde se encuentra... ...donde está ahora, el Hotel Palacio de V de Baeza. Y, bueno, de esto hace ya unos pocos años, siendo tú presidente de la Asociación de Padres, ¿no? Cuéntanos. Bastantes años, pues. Bueno, pues sí, efectivamente. Me nombraron presidente de la Asociación de Padres. Ahí tenía un grupo de compañeros en la asociación, maravilloso, estupendo. Amigos, que fuimos durante... Bueno, amigos seguimos siendo y nos vemos y tal, sobre todo con uno, con Pepe Arellano y Emilia. Que, vamos, que desde que estuvimos allí en... Estuvimos allí en las Carmelitas y lo nombré, bueno, lo nombré, fui a buscarlo para que me ayudara como vocal. Y me dijo que sí y decir que, bueno, que desde que aquello se cerró, pues digo que Pepe Arellano y Emilia son como unos hermanos para nosotros. Porque aún seguimos, aún seguimos siendo amigos, aún seguimos saliendo juntos, aún seguimos yendo a nuestras misas a la Virgen juntos, a todos lados juntos. Y eso ya, pues, a la fricolera de más de 40 años. Y tanto. Y ahí está la amistad. Entonces tú, te eligieron presidente de la Asociación de Padres, ¿no? Y antes de que cerrara el colegio, ¿no? Sí, y antes de que cerrara el colegio, pues... Tú le echaste el ojo. Y siendo, y siendo... Porque, claro, esta Virgen estaba a la entrada del colegio, donde ahora se ve, pues, esa entrada tan maravillosa que tiene el hotel, pues ahí es donde estaba la Inmaculada. Sí, y entonces, pues, en fin, con la directora, la última directora que tuvo el colegio, la hermana Mari, que está ahora en Sevilla, nos visita alguna vez que otra. Alguna vez que otra tiene reunión con un grupo de alumnas suyas y su, como ella dice, su pensión es Casa Ramones. Sí, ¿no? Pues tú, como hay camas libres, pues estamos los dos solos, pues siempre que viene, pero no está aquí con nosotros. Entonces, le solicité, por favor, que qué iban a hacer con la Inmaculada. Entonces, ella me dijo que ella no podía decidir con las cosas estas, que yo tenía que ser la dirección en Madrid. Entonces, pues, yo le solicité que sí, me la podía, me la podía donar. Ella teníamos muchísimo cariño, muchísimo afecto por nuestras hijas, las dos hijas desde chiquitinas allí, y cuál fue nuestra alegría de que accedieron. Y aquí está desde entonces, cada 8 de diciembre, el día de su Inmaculada, está genética de flores, y siempre le hago una foto y se la mando a la hermana Mari y la recoge con muchísima alegría y muchísima suficitación. Pues la verdad es que está en muy buen sitio, Luis, porque para que estuviera en otro, aquí desde luego está en muy buen sitio, esa es la verdad. Además, atendía y, como tú dices, venerada. No esperaba yo encontrarme a esta Inmaculada, que es la Inmaculada de mi niñez, cuando iba al colegio a encontrármela aquí en tu casa. Hay que ver lo que tiene la vida. Aquí la tiene siempre que quiera. Muchas gracias, Luis, pero que me ha hecho mucha ilusión porque me ha recordado aquellos tiempos de las Carmelitas, ¿verdad, Luis? Sí, eran unos tiempos maravillosos, las crías, el colegio, las monjas, había una convivencia y había una vivencia que yo qué sé, no sé qué decir, porque es que ya teniendo uno a las espaldas los años que tiene y mirando un poco para atrás y viendo lo que tenemos, tiene uno que cerrar los ojos y decir que sea lo que Dios quiere y la Virgen Santísima. Pero no va esto por buen camino, yo no veo esto por buen camino. Sí, pues aquellos son recuerdos. Yo siempre lo he pensado, que aunque sea un hotel, aquello siempre mantendrá el espíritu, ¿sabes? Sí, sí, sí. El espíritu ese de ese colegio con tanta niña, con tanto verdad. Luego, en el patio había otra Virgen que también está en otra casa particular, recogía, ¿no? Yo me suena de que en el patio a la entrada, donde ahora mismo hay una fuente, había una Virgen, otra inmaculada, de mármol blanco, preciosa. Me parece que también fue donada. Bueno, pues estupendo. Qué tiempo. Qué tiempo. Es que tú siempre has sido muy mariano, ¿eh, Luis? Yo siempre, siempre, desde muy joven, desde muy joven. Yo, con los estudios, o sea, los hice la primaria, bueno, desde mi infancia, en Safa, y ahí, yo qué sé, no sé hasta qué punto, la Virgen María, sobre todo uno de los sacerdotes, que me querían muchísimo, muchísimo, el padre Fernández Aranda, me quería muchísimo, me metió muchísimo el valor de la Santísima Virgen. Y yo la quería muchísimo. Y los meses de mayo eran para mí muy grandes, muy grandes, muy grandes, muy grandes. Y eso te llevó, pues, a ese acercamiento tan grande y esa unión con la Virgen de Guadalupe, de lo que vamos a hablar enseguida ahora, porque nos vamos a ir al claro de San Isidoro. Pero no antes, sin comentarte que siempre has sido una persona muy activa, siempre te han buscado, fíjate, aquí en el caso del Colegio de las Carmelitas, como presidente de la Asociación de Padres, en otras circunstancias, bueno, pues, como presidente de cofradía de la Patrona, de la Noche Oscura, que siempre ha estado muy activo, Luis. Pues, sí, vamos a ver, una cosa que me ha gustado, yo desde que mi padre, por ejemplo, pues, lo que, o sea, que lo que hay dicho y lo que se dice siempre de la cofradía de la Oración en el Huerto, y la Santísima Virgen de la Esperanza, pues, mi padre, pues, tuvo un problema de estómago y, bueno, lo operó don Julio y era el presidente de la Oración en el Huerto, todo el que pasaba por el quirófano de don Julio se hacía hermano de la Oración en el Huerto. Y yo, pues, le seguí sus pasos, le seguí sus pasos y, pues, sí, ya me incorporé y ya siendo, bueno, no, ya siendo ya más, estuve también en la banda de chiquillos, de muchachos, de jóvenes, luego estuve con Juan de Dios Peña, padre, estuve en su directiva colaborando con él. Y luego ya, pues, ya antes de eso, pues, fue cuando Bernabé Molina me echó mano para entrar en la Virgen de Guadalupe. Sí, pero es otro capítulo. Es otro capítulo. Y hablamos de él en otro sitio. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que ya va más tarde. Les decíamos que el capítulo de Luis, ligado a la Virgen de Guadalupe, que es largo y extenso, pues tiene que ver mucho con el claro de San Isidoro, porque aquí el claro ha sido testigo de muchísimas reuniones, siendo Moreno Méndez presidente de la cofradía, ¿verdad?, de la archicofradía. Pues sí, así es. Aquí, pues, aquí, por aquí, por la puerta de este número 4, de la parte alta de San Isidoro, entrábamos a lo que era el despacho que tenía don Manuel Moreno Méndez, presidente de la real archicofradía, en el cual, en su despacho, era donde teníamos las reuniones. Esto empezó en mi vida, pues, a partir del año 1974, que fue cuando el amigo Bernabé Molina, que en paz descanse, fue llevado de su mano, pues me presentó al presidente y al resto de la Junta Directiva, pidiendo que sí podía pertenecer a la Junta Directiva, y me admitieron en la Junta. Y desde ese año, pues ya, codo con codo, he estado, pues, bueno, estuve hasta, pues, hasta que él se fue de presidente de la real archicofradía. Y ya no te has desligado, ¿verdad? No, ya no me he desligado, porque luego, a continuación, con el siguiente presidente, que fue Andrés Reza de la Blanca, pues, estuve de bocal de culto, estuve de bocal de culto, se hizo una novena, se programó una novena ahí en la Trinidad, que era donde estaba, que estuvo, pues, por José Manuel Poza, en aquel entonces director de Salesiano, una novena preciosa, y ya estuve ahí, en la Junta Directiva, hasta que ya me llamó un poco el hijo, el hijo, el cristo de la noche oscura. Sí, sí. Entonces ya, pues, Pepa Arándiga, me van a decir, todos los que me escuchen, qué pesado, todos estos nombres, voy a seguir diciendo que en paz descanse, pues, me eligió, me eligió para que lo sucediera en la presidencia del cristo, y yo, aceptando, sin saber si iba a salir o no, pero aceptando, tuve que dejar la directiva de la Virgen de Guadalupe. De Guadalupe, o sea, que hiciste un paréntesis, ¿eh?, porque luego si regresaste también, ¿no? Pues, ya no volví a regresar a lo que es llevar las riendas de la Virgen, hasta que no fui hermano mayor. Exactamente, eso es a lo que me refiero. Bueno, pues, entonces, cuando fuiste hermano mayor de la Virgen, bueno, eran otros tiempos, desde luego, Luis. Sí, sí. Cuando ya sigo hablando de él, Bernabé se enteró de que Juan Luis no se iba a presentar a la reelección, pues, empezó a animarme, a animarme. Yo me daba mucho miedo, la verdad. Me daba mucho miedo porque yo no, vamos, que no he sido persona de estar, por ejemplo, como estoy ahora, delante de unos micrófonos o subido en cualquier sitio a hablar, porque yo me daba muchísima vergüenza, aparte de que, bueno, uno tiene la cultura que tiene, pero no es como esas personas que tienen esas plumas tan maravillosas. Y ya, claro, ya Bernabé, que mira Luis, que tal, y ya tanto, tanto, tanto incidió, que ya le dije, bueno, voy de hermano mayor, o de presidente, voy de hermano mayor, si tú vienes conmigo de vice. Le costó decirme que sí, pero sabía, sabía que si no era así, yo no era hermano mayor. Y lo aceptó, y nos presentamos en un noviembre del 2003, yo fui nombrado en el 2004, y bueno, salí nombrado. 13, 14 años ya de eso, ¿no? Sí, claro. Pues digo que en aquello entonces la Cofrecía de la Virgen de Guadalupe era diferente ahora, ¿ha cambiado mucho, Luis? Yo creo que la romería no ha cambiado, ¿verdad? La romería, hasta tanto en cuanto, no sé, esto de, además lo digo porque es como lo siento, yo no pienso, y cualquiera, ha sido tú la primera que me ha preguntado, y yo la romería partida, yo no la contemplo, no la contemplo. Como por ejemplo este año, ¿no?, que viene el 30, la Virgen. No, y el año pasado que tuvo dos días, y el año anterior que tuvo tres. Sí, tantos años. Yo, eso, no, porque yo son, han sido tantísimos años, que sí, que muy de acuerdo, que la Virgen, esto de que eso venía antes, no, no, no sé qué fecha, no sé cuánto, que antes no era, pero he vivido tantísimos, tantísimos años, un 1 de mayo, que es que no me, que vamos, que es que sigo pensando lo mismo, pero bueno, yo respeto, respeto a las personas, hay una junta directiva, ellos deciden, y cortaron eso del 1 de mayo, lo mismo que otras muchas cosas, y, y bueno, pero yo no, es una cosa que no... O sea, que tú, que este año, amigos, Luis, para ser la persona que la recibe la despida, la recibe, si la recibe, el día 1 de mayo, el lunes. Y ya le pregunté, le pregunté al hermano a Dios, ¿la recibo el día 1 de mayo o la voy a recibir más adelante? El 30. Me confirmó que la subían, la subían el domingo, día, día 30, 31. El 30 de abril llega hasta Santolaya, del santuario. Exactamente, está ese día y el día... Y el día 1 de mayo ya es cuando la traen para UDA y la recibes tú. Exactamente, ahí estaremos. Pues entonces sí han cambiado cosas. Sí han cambiado, han cambiado, han cambiado, han cambiado cosas, muchas cosas, han cambiado muchas cosas. Y muchas de las cosas, pues, bueno, yo, de hecho, el recibimiento, pues, es yo, para mí, y según me ha dicho a mi corazón, y con lo poco de letras que sé, me ha costado, porque me ha costado mucho tiempo, sacar notas, y darle forma, y mirar, y ver, y tal. Y ya, pues, es un recibimiento, había una sola persona que lo ha leído. Bueno, yo se lo he leído a mi mujer, con el lógico. Una sola persona, para que me rectificara, falta, autografía, coma, puntos, y me dio un abrazo y me dijo, papá, un poco crítico. Y eso es lo que hay. Bueno, es que tú eres crítico, ¿sabes? Eso es lo que hay. A ver, pero bueno, cuando a uno le dan la palabra hay que respetar su opinión, ¿no? Sí, sí, hombre, no, además, son críticas constructivas, ¿eh? Son críticas constructivas, después de tantísimos años, como he estado al lado de ella, que es que ha sido toda una vida. Sí. Porque tú no te puedes imaginar, Maritere, el día que el directivo, que se ponía, no me acuerdo ahora del nombre, lo tengo aquí, le ponía a vender los objetos en el claustro de... Pero de... De Santa María. De Santa María. Sí. Era el que se subía con Bernabé a ponerle la oreola a la Virgen para procesionar en el trono. Bueno, pues no te puedes imaginar el día que dijo Ramón, Ramón era, que no podía subirse ya al trono. Y me dijo Bernabé que si me subía con él, yo ese año fue para mí. Yo el verme tan cerca de ella, eso fue lo más. Sí, ¿no? Eso fue lo más, yo no sé si... Pero diría que la habías descubierto tú, ¿no? Yo no sé, un tornillo que había que ponerle, me decía, tú te lo pones aquí. Y dice, ten cuidado. Pero yo no sé, se me iba a caer, no se me iba a dar el temblor que tenía de verme tan cerca de ella. Me da el labriego Juan Martínez, ¿eh? Son vivencias, son vivencias muy hermosas, muy grandes. Y luego el arreglo de Santa María, mi mujer, mi hermana, Clara, nos encargábamos de comprar las flores, de bajarlas, de arreglarlas. Ha sido una cosa muy grande, muy grande, muy grande. Y lo más grande que me pudo suceder fue ser, durante seis años, hermano mayor. Al final de mi candidatura parecía ser que algunas personas, no sé, no estaban muy allá conmigo. Bueno, lo podían haber dicho, lo hubieran dicho y yo me hubiera ido tranquilamente. Pero bueno, eso fue una nubecilla, pasó y yo... Bueno, eso suele pasar, no siempre se está de acuerdo porque hay opiniones para todos los gustos. Y ya está. ¿Tienes por ahí fotos? Enséñanos, Luis. Sí, tengo algunas fotos. Sí. Tengo fotos. Porque la Virgen de Guadalupe ha llegado hasta aquí, en San Isidoro, ¿verdad, Luis? Sí, tuvo un tiempo aquí en San Isidoro, sí. Antes de la Trinidad. Sí, fue el año en que se recibió, se recibió en el Hospital de Santiago, con un recibimiento, y vino aquí. Y luego ya el traslado a la Trinidad. A la Trinidad. Fotos, pues bueno, pues tengo... Ahora que también viene la Virgen a la Trinidad y luego se la bajan... A Santa María. A Santa María. Bueno, pues también está todo partido. Bueno, yo... Al dividido. Yo... A mí me encantaría que fuera directamente a Santa María. Yo lo digo y lo digo y lo diré siempre. La romería termina en Santa María toda la vida. Ahora han sacado un artículo de aquello entonces, que fue porque resulta, el artículo 65, porque resulta de que Santa María estaba cerrada, pues claro, se dijo que mientras estaría en la Trinidad. Y se agarran, se agarran... Hombre, ahora que está abierta Santa María, que está la Basílica, pues ahora es cuando tiene que estar. Es tan hermoso que la cantidad de romeros y romeras que vienen vitoreando a nuestra patrona, toda la calle Trinidad abajo. Y que siguen con el mismo fervor, el rea abajo, hasta entronizarla en Santa María. Eso es divino, eso es divino. No hay por qué cortar y luego hacer una procesión más al domingo siguiente. Acude en casi nadie. Yo, bajo mi punto de vista, pero... Bueno. En fin. Esta es, por ejemplo, la fotografía de la Junta Directiva del Sexto Centenario. Sí, la vamos a acercar para que Paco la vea. Muy bien. Aquí hay gente que ya no está, ¿no? Y hay muchas, muchas, muchísimas. Por ejemplo, tenemos por aquí a Pedro Vera, ¿no? Pedro Vera, está Benito, está Pedro Santisteba, Morreno Méndez, Pedro Nieto, está Paco García, Espada Sigue, Dueñas tampoco. De Pedueñas tampoco. De Pedueñas tampoco. Y ya, y aquí estamos el grupo joven. Sí. Es Ramón, esto y yo aquí, está Enresa, Jesús Herrado, que paz descanse, Andrés Saez, Enrique, Bernabéz. Este era, no sé cómo le llamaba, el apodo. Este era el que ponía su furgón, su furgón limpio como el japte para trasladar a la Virgen a los enfermos. A los enfermos. Ah, sí, por ahí tiene una foto, ¿verdad? De enfermos. Muy bien, pues sí, una visita. Una visita a los enfermos, lo cual le podía apreciar efectivamente. Estás tú con Ramón y, ¿no? Con mi mujer, acompañábamos y la llevamos a, esto fue en 1977. Hacía mucho bien eso, ¿eh? Esto, bueno, bajo mi punto de vista, sí. Sí, porque es que, vamos, el estar y ver la reacción de los enfermos malos, 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 de ver su reacción al verla, eso era impresionante. Sí. Muy bien. Eso es. Impresionante. Pues seguimos con Luis Martínez Rueda. Nos vamos ahora hasta la plaza del ayuntamiento, porque el ayuntamiento también ha tenido muchísimo que ver con nuestros invitados, nosotros mismos. Unas cantidades de años muy importantes de mi trabajo. Sí, 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 claro, de tu vida laboral, porque tú también has tenido vida laboral. Exactamente. Fundamental. Pues nos vamos para allá. Vámonos, Luis. Vámonos. Lo decíamos hace un instante, amigos, que Luis estaba muy ligado al ayuntamiento, donde nos encontramos ahora, y el ayuntamiento a él, porque su vida laboral precisamente ha sido en el consistorio vetense, ¿verdad, Luis? Pues sí, efectivamente, después de los años que estuve en Fuentes Cardona antes de irme al servicio militar, luego después del servicio militar estar en un taller mecánico, y después de cerrar este taller mecánico y de cagarme parado, pues mis últimos años de vida laboral fueron en el ayuntamiento. Fue una sorpresa para mí, porque fue un día así de, un día cualquiera, y llegó una notificación a mi casa diciéndome que me presentara, y entonces pues me presenté y me dijeron que me iban a hacer un contrato para revisar el pueblo de Úbeda y, en fin, hacer una investigación de todas las cosas de Úbeda y demás, junto con otras tres personas, y íbamos. Y entonces pues me contrataron, hicieron un contrato para ese trabajo, y desde ese día que entré, pues ya en diferentes sitios, en diferentes negociados, pues aquí he estado durante 25 años de mi vida, menos unos días. Sí, ¿y exactamente qué es lo que hacías, Luis? ¿O has hecho varias cosas? Yo he hecho varias cosas. Yo he estado, esto es, empecé, o sea, con un compañero, haciendo unas fichas de Úbeda, de todas las calles de Úbeda, íbamos dos parejas, mirando lo que eran balcones, lo que eran cierres, lo que eran canalones, lo que eran, en fin, un montón de cosas, con ideas de poner unos impuestos, haciendo unas fichas, lo que pasa es que eso al final, pues, no llegó a ningún puerto. Entonces, como una de las cosas que íbamos anotando eran los contadores de agua, pues cuando ese trabajo ya se terminó, pues entonces me pusieron de lector de contadores de agua. Fui lector de contadores de agua. Vamos, que te correteaba el pueblo entero, ¿eh? Sí, yo, vamos, yo, en definitiva, muy poco, muy poco año de mi vida laboral aquí en el ayuntamiento, era entrar a las ocho de la mañana, sentarme y levantarme para comer, poco año. Eso lo ha existido casi. Poco año, poco año. Luego se ha acabado ese contrato, me hicieron otro para cuando se empezó el IBI, a ver todo lo del IBI, de Úbeda, y ya cuando ya también se terminó ese contrato, me hicieron otro para numerar el pueblo de Úbeda, para renumerar. O sea, había casas que se habían, las casas que se habían, habían calles donde de una habían salido dos y ya los números no, y luego ya donde más tiempo estuve fue de notificador. Ah, bien. Estuve, estuve... Sí, pero antes estuviste, dices, trabajando en Fuentes Cardona, ¿no? Sí, ese fue el principio. Yo, el principio de mi vida laboral fue en Fuentes Cardona. Sí, que a ti no te dio como tu padre por el ferrocarril ni nada de eso. No, 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 no. Yo estudié era maestría industrial y ya pues ahí en Fuentes Cardona, con los conocí a ellos y fui y hablé con los fuentes y si me admitieron, estuve en la oficina técnica con Bordet, con Juan Moreno, ahí estuve yo varios años. Y luego en un taller. Y luego en un taller mecánico, también en la oficina. O sea, que no te ha faltado el trabajo nunca. No, no, gracias a Dios no. Estuve unos meses y esos meses estuve de vendedor de libros, pero se me daba muy mal, hija mía. Se me daba muy mal. Esto de vender libros. Eso de llamar a la puerta y vender libros. Yo de vendedor, uf, se me daba malísimamente hasta que me llegó la oportunidad esta. Y de notificador, pues, primero en recaudación y luego ya notificador de multas. Cosa que la gente me decía, madre mía. Yo hasta aquí, Luis. Yo hasta aquí, Luis. No, no, no. Pero como decía mi compañero, yo no tengo problemas con nadie. Una notificación, yo te la quiero firmar, la firma. Y si no, yo pongo aquí quien no la firma. Y ya, tampoco, están amigos ya. ¿Y notificabas muchas multas, Luis? Pues sí. Sí, ¿verdad? Sí, se notificaban. Sí, se notificaban bastante, bastante. Sí, ¿verdad? Tenías que oír de todo porque tenías que oír de todo. Ya te puedes imaginar. Sí, ¿verdad? El cuerpo de policía local. Oye, yo que te he visto por el mercadillo también, ¿no? Esa era otra de las cosas que tenía, aparte de las notificaciones, era el mercadillo ambulante, que tenía que ir al cobrador, dijéramos. De los puestos que allí se colocaban. Ese también tenía migas, ¿no? Eso tenía muchas, muchas migas. Muchas migas. O sea, yo cuando a mí me dio un arrechucho, me dio un arrechucho a mí en el mercadillo, yo creo que fue por causa, estoy aquí diciéndote toda mi vida, ¿eh? Yo creo que fue por causa del tabaco, del tabaco, que me dio un arrechucho un viernes y me bajé, ajusté las cuentas, me fui a casa, me recuperé bien. Ya no he vuelto a fumar, llevo 7, 8 años desde aquel entonces, no he vuelto a fumar. Pero yo tenía muchos sinsabores, tuve muchos sinsabores allí. Y yo le dije a Robles, le dije actualmente que no estaba dispuesto, que dejaba mi puesto de trabajo, pero así, libremente, pero que yo no subía más al mercadillo. ¡Uy, menuda plaza! Y entonces ya se empezaron a pensárselo y ya, gracias a Dios, empezaron a domiciliar, a hacer los recibos. Y yo iba ya nada más que a los que se ponían en los puestos que quedaban libres. Pues eso sí, los cobraba yo a través de, pero que yo, personas que se ponían en el sitio donde no era, mirando a un lado u otro, no veía a nadie que me acompañara. Yo solo, yo he pasado un malo rato, un malo rato, pero muchos años, ¿eh? Eso es peor que las multas, ¿eh? Eso es bueno o peor, eso era lo peor de lo peor. De lo peor. Lo peor, lo peor, de verdad. Porque había personas sensatas y personas buenas, porque en el mercadillo hay gente extraordinaria que he conocido y me saluda y nos estimamos muchísimo, muchísimo. Pero que tenía que luchar con otras que, madre mía de mi alma, los disgustos muy grandes, muy grandes, muy grandes. Pero, en fin. Bueno, pues forma parte de una etapa de tu vida laboral y ya está. Y tú cuando entraste en el ayuntamiento, ¿quién era hace más de 25 años, no? Arsenio Moreno. Bueno, señor Moreno Mundoza. Estaba un incipiente de la democracia. Con él entré yo, están siendo el alcalde, con él entré. Y tiene buenos recuerdos de él, ¿no? Pues sí, sí, la verdad, se ha dicho, porque, vamos, yo tuve la oportunidad en una ocasión de hablar con él y él me dijo, no te preocupes, veía yo que el trabajo mío estaba así, así, y sinceramente, porque no puedo negarlo, fui a hablar con él. Claro, lo que hacen muchas personas, o sea que… Yo, sinceramente, con todo lo que anteriormente he contado, en el claro, como le decimos nosotros, harto de San Isidoro, era el hijo de Manuel Moreno Méndez. Y yo a él lo conocía desde chiquillo. Y a él, pues, me acogió y, en fin, le dio mucha alegría de que se me fuera contratado y me ayudó en una de las contrataciones. Pero después no he tenido tampoco. No he tenido de verdad, de verdad, mala suerte, porque luego entró, este que era arquitecto… ¿Como alcalde? No, como alcalde. ¿Detrás de Arsenio? Sí. Bueno, fue Arsenio, Juan José Pérez Padilla… Pérez Padilla, con Pérez Padilla también. En fin, no sé por qué, pues, bueno, que también me tenía en gran estima y yo que tenía mucha suerte con todo. Y estando con la Virgen, la etapa larga, larga de hermano mayor la tuve con Marcelino. Y Marcelino volcado totalmente, totalmente a todo lo que se le pidiera para la patrona, a todo lo que se le pidiera, además, de verdad, de verdad. Ya después no he tenido yo ocasión porque ya no… ya ya con… con el siguiente, con Robles, pues yo ya no era… Ya no era hermano mayor. Ya no era hermano mayor. Pero, vamos, que yo tengo un muy buen concepto de los alcaldes con los que yo, mientras he estado trabajando, muy buen concepto. Y con, precisamente, con Marcelino, fue con el que me jubilé. Sí. Con Marcelino me jubilé. Me jubilé antes de la cuenta. Sí. Pero ya, como tenía los años de cotización, pues, ya me informó, el concejal de Hacienda me dijo que lo mirara, a ver si me convenía y tal. Y vi que, bueno, que el sueldo era pica más, pica menos. Y dice, me quitó de la calle que ya estaba bien. Claro. Veinticinco años correteando por todos lados. Que haya hecho, te las habrás de memoria. Que ya la gente, cuando me jubilé y me veía, ¿dónde has dejado la cartera? Me decía, ¿dónde has dejado la cartera? Madre mía de mi alma. Por eso digo que te las habrás de memoria. Y gracias a Dios, sí. Y han sido unos años muy buenos, con unos compañeros estupendos, 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 muy buenos. Yo aquí soy muy feliz. De verdad, compañero y compañeras. Buenísimo. Pues, ha sido un placer tenerte nosotros mismos, Luis, las de cosas que nos has contado. Y yo, no es que me las hayas puesto así, tan fácil, porque tú ya sabes que yo, hombre, si alguien tengo en aprecio, es a esta cadena. Sí, es verdad. Porque durante seis años habéis sido lo más para mí, en información, en todo y por todo y en cada momento. O sea que sigo agradeciéndolos que me llaméis, que de verdad que me tenéis a vuestra entera disposición. Lo sé yo que sí. Muchísima suerte para el próximo 1 de mayo y que la Virgen de Guadalupe nos proteja y a ti de forma especial, Luis. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nosotros, en este punto, amigos, concluimos nuestro programa, nosotros mismos. El miércoles que viene, más. Y nos despedimos con nuestro invitado, con quien mejor. Así que nos reencontramos. Será hasta entonces. Adiós. Adiós. ¡Gracias!